Querida comunidad, tenemos que hablar. Estoy muy contento de anunciarles que se me ha nombrado Google Developer Expert en la categoría de Angular. ¿Qué significa esto? Esto significa que adicionalmente a la categoría que ya tenía de Flutter y Dart, se me ha adicionado como experto de Google en Angular. Y esto nos permite como comunidad tener unas ventajas. Por ejemplo, se me van a enviar con tiempo unos features, unas nuevas características que saldrán para esta tecnología y entonces con tiempo podré prepararles contenido, el cual estaré compartiendo cuando esos features sean oficiales. De hecho, con Flutter ya pasa eso. No sé si recuerdan que recientemente, antes que saliera Gemini, pues yo me puse a estudiar bastante del tema con lo que nos había mandado Google y tan pronto salió Gemini, pues les hice un video hablando de este tema, de cómo podrían integrar Gemini en Flutter. Pero esto fue gracias a que previamente se pudo estudiar el tema. Lo mismo va a pasar con Angular. Pueden haber nuevas características muy disruptivas como las que hemos visto en Angular 17 y que con tiempo las pueda aprender, estudiar y ya cuando sean oficiales, compartirlas a ustedes. Entonces, en verdad, este logro es gracias a ustedes porque ustedes han mantenido ese apoyo al canal, ese apoyo en los artículos y cada vez que veo esto, pues me motiva a seguir construyendo contenido. Créanme, no es fácil. A veces hay tiempo que uno realmente siente como, ¿será que sí debería seguir haciendo contenido? Porque créanme, es mucho trabajo. Adicionalmente a mi trabajo que ya tengo, sacar contenido para la comunidad es mucho trabajo. Adicionalmente que se tienen responsabilidades diferentes, ¿cierto? Pero, ver cómo muchos de ustedes a veces copian en un comentario, ve, me sirvió mucho que me explicaras arquitectura limpia en Angular. O ve, yo no conocía cómo era este tema de sistema de diseño en Flutter. O de pronto, yo no conocía cómo poder implementar accesibilidad. Algunos de mis videos les han funcionado y eso para mí ha sido muy bueno. Me ha hecho pensar de que se está haciendo un buen trabajo. Entonces, por eso hemos seguido activo con estos. Ahora, recientemente les estoy mandando una encuesta que ustedes van a ver, que les pregunta, hey, vamos a hacer de pronto un día donde nosotros hablemos de Flutter y otro día donde hablemos de Angular. Y todos dijeron que sí, que estuvieran de acuerdo con esto. La idea es que una vez al mes nos sentemos aquí en el canal de WineCode y traigamos dudas tanto de Angular como de Flutter. Ahorita les voy a permitir que en un formulario escriban sus dudas. De hecho, va a estar en la descripción de este video el formulario donde puedes registrar tus dudas de Flutter y de Angular. Y cuando sean esas sesiones, pues sencillamente tomaré algunas de esas preguntas y las charlaremos como comunidad. ¿Ya? La idea es que esto sea un espacio repetitivo. Si de pronto alguien tiene duda de qué es un Google Developer Expert, cómo puedes llegar a ser uno, yo ya hice un video de este tema que te dejaré en este lado, en la descripción del video también, de cómo puedes llegar a ser GD, qué pasos tiene y todo lo demás. Entonces, pues nada, lo que quería era agradecerles por el apoyo, por haber estado a lo largo de este camino. Espero poder seguir continuando con ustedes, pudiéndolo apoyar en su crecimiento tanto en Flutter como en Angular y en Dart. ¿Cierto? Si llegan a tener inquietudes, que las podamos plasmar, que podamos seguir creciendo nuestras comunidades en Discord y nuestras comunidades aquí en YouTube y otros espacios, para así seguir aumentando este contenido. Ahora, si alguno de ustedes dice, Daniel, yo quisiera exponer, yo quisiera dar charlas en Waincode, recuerden que este espacio es de ustedes. Entonces, también, en el primer Angular Day, perdón, en el primer Angular Day y Flutter Day, solo que por ahí hubo una propuesta de llamarle Flangular y realmente me puse a dudar si llamarle así. Pero la cuestión aquí es, en el primer evento que tengamos de cada una de las tecnologías, es que vamos a mandar un formulario también donde tú te puedes proponer como ponente. Y gracias a este formulario, pues, sencillamente te puedes hacer más visible y empezar a generar historial de compartir conocimiento con la comunidad. Entonces, nada, muchas gracias a ustedes por esto. Quedó atento a sus comentarios si llegan a tener alguna inquietud y nos seguimos viendo. Un abrazo grande y espero que todo lo que hagan les vaya muy bien.